¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora a ti te toca actuar, da el paso que tienes que dar, deja todo, toma tu cruz y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Ven y sígueme, ven y sígueme. Es tan grande mi amor por ti, y para que pudieras tú vivir, mi sangre clavado en la luz, yo vertí. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, ven y sígueme. Ven y sígueme, ven y sígueme. 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 Gracias.